Muy buenos días a todas las amigas y amigos de Jazz Cycling, estamos aquí en la mañanita y Mario, esto es una nueva sección, no sé cómo se llama, cómo la bautizamos, pero yo creo que, nada, realmente hoy queríamos compartirles que estamos como niños, Víctor aquí nos está avisando que nos cayó la ley, ojalá salga en cámara cuando nos meten presos, pero realmente hoy estamos viendo la etapa número 18, se nos termina el Giro Mario y hay una pausa entre tanta montaña, pero mucha pausa, pero te quiero preguntar por qué estabas tan feliz en la salida y nada, hablemos un ratico, un ratico. Yo soy un enfermo del ciclismo, creo que la gente lo sabe un poco, mi sueño de toda la vida era venir a un Giro de Italia, siempre me ha tocado narrarlo, por suerte, pero esta vez, bueno, dicen que no hay mal por quien, que por bien no venga y no me sale, y bueno, estar acá compartiendo este sueño con mi hijo, disfrutando con ustedes, con mis amigos, es increíble y hoy la verdad es la primera alargada que podemos hacer, esperarla y todo, y es muy emocionante, loco, son los que vemos por la tele y los tenés ahí al lado. Claro, ¿quién te impresionó más de todo? O sea, como su físico, no sé, su manera de estar. No, Matthew Van Der Poel, Matthew Van Der Poel es el que más me impresionó porque no solo por lo que es, sino por cómo se mueve con el público, y me parece que es una verdadera estrella, pero bueno, verlos a todos acá, los rocé a Matthew y es de verdad, pero nada, me emociona fuerte estar disfrutando, ¿no? Bueno, lo habrán podido ver en las historias de Instagram, en los blogs de Rodri, cómo estoy viviendo esto, como si fuese... No quiero que termine nunca el Giro de Italia. ¿Volverías o es muy agotador? La verdad, sinceramente, porque la gente a veces no se da cuenta. Mirá, es agotador. Ayer terminamos a las 2 y media de la mañana y habíamos arrancado a las 9 de la mañana. Quizás después se ve en poco en cámara, ¿no? El programa que hacemos o los blogs. Yo miraba el blog de Rodri, 15 minutos, ¿no? Y yo decía, wow, resumido todo un día eterno en 15 minutos. Pero es agotador, pero yo la verdad me lo estoy disfrutando. Tal vez porque sea la primera vez, no lo sé, ustedes que ya tienen muchas más grandes vueltas, por ahí es distinto, pero yo lo vivo como un nene y me encanta, me encanta lo que estoy viviendo. Bueno, vamos a invitar rápidamente. Tengo aquí a Víctor Hugo. Víctor, rápido, rápido, rápido. Métete un poquito. Esto es producción en vivo y en directo. Víctor, nada, ¿estás feliz? ¿Cómo estás viendo? Y no te me extiendas 12 minutos. No, emocionante ver... Espera, esta es la aleta del tiburón. La aleta del tiburón. Es que se... Se activa. Se activa, exactamente. No, se activa. Sí, claro, uno en un evento de este tipo, tantísima gente, es inevitable. En paréntesis, se pone muy serio y nervioso cuando le tocan la aleta. Sí, sí, no, no, es que esto es verdaderamente íntimo. Pocos lo saben. Si ustedes allá en su casa quieren emocionar a Víctor cuando lo vean, le hacen así como... La aleta, sí, sí. Sí, por favor, no. Sí, sí, es que... Eso es como le pasan cuando le pasan sangre a un tiburón vegetariano. Ahí. Charro ya. Perdón, Juan Sebastián, hablando seriamente, muy lindo estar en una fiesta de estas, ver tanta emoción, ver a los héroes, a esos héroes que la gente reconoce, verlos ahí cerquita, una nueva generación completamente. Yo traté de mirar, uno, dos, dos, dos corredores vi, recordé cuando yo corría, hemos pasado años ya, José Joaquín Rojas y Alejandro Valverde, que eran unos niños cuando yo más o menos estaba terminando, pero siguen siendo lo mismo, la misma naturaleza, la misma fortaleza, las mismas pieles raspadas y quemadas por el sol y siguen en batalla. Así que pues gracias, Juan Sebastián, por este proyecto y ojalá sigamos viniendo. Me impactó verte tan emocionado ayer con Taffy, porque rápidamente, tienes 20 segundos para contar a la gente quién es él. Sí, no, no, Andrea Taffy, un hombre que ganó Flanders y ganó, creo, ahora ya ni recuerdo si ganó Rubén también, no, Flanders ganó. De esos hombres italianos que hace unos años eran los patrones del ciclismo, saludar a Alberto Garato, a Petaki, a Taffy, a Cipollini, a Bettini, a Igor Astarlova, tú me hiciste la foto, un campón del mundo en 2012 en Hamilton, Canadá, verles involucrados en la carrera, ¿no? Eso, digamos, es muy bonito y tal vez un mensaje para los ciclistas latinoamericanos que van saliendo, por favor no se vayan nunca al ciclismo, quédense aquí siempre porque esta es nuestra casa. Mario, mira que yo todos estos días he visto mucho a Víctor, ¿no? Yo lo veo como un niño y es que volver, Víctor nos ha estado contando la emoción que se siente, yo decía, Víctor, ojalá podamos volver, pero como ya es jazz, cycling de jazz, no sabemos si vamos a volver, Mario. Nunca se sabe, por eso hay que disfrutar mientras dure, yo siempre digo, hay que disfrutar todo mientras dure. Metamos rápido un segundito a Rodri, pero ve, no sabe. Rodri, con tu blog, ¿cómo lo has vivido? Tienes 38 segundos. Bueno, muchísimas gracias a todos los amigos de Jazz Cycling por permitirme este lugar. ¿Cómo? No, a la noche, a la noche, a la noche, más o menos a las 22 horas de Italia se estaría subiendo el blog y después el resumen que estoy haciendo con mi querido padre, así que gracias a todos y que siga creciendo este proyecto. ¿Y cómo es tu canal? ¿Cómo es tu canal? Mi canal es Rodri Sabato, como me llamo. Lo guardió el padre. Bueno, amigos, esto es Jazz Cycling, no le tenemos un nombre a esta sección, gracias Nacho, hay que estar al otro lado de la cámara y esperamos intentar hacer los tres días que nos quedan de pronto, ¿no? Sí, ¿por qué no? No tengo nada que hacer. Esto es Jazz Cycling. Chau, chau. Chau.